Hola, hola, madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta, madridista. Pues en un fin de semana que parecía tranquilo, desde luego ha dejado de serlo. Primero está la noticia indignante, una vez más, de insultos racistas a un jugador negro. Y lo que es noticia es que no es Vinicius, qué casualidad. Quizás tenga razón el jugador del Real Madrid cuando dice que España no es un país racista, pero que hay una minoría que ensucia el nombre del país. Y la otra noticia que me ha llamado la atención ha sido escuchar a la Comisión Social del Atlético de Madrid que clama por el trato de favoritismo hacia el Real Madrid por el calendario. ¿Por qué se enfrentan al Real Madrid si tienen dos días menos de descanso? Desde luego a mí me gustaría escuchar, me gustaría haber escuchado a esta gente, a estos mediocres, a estos perdedores, a estos segundones, a estos acomplejados, a estos acomplejados que hubieran sacado un comunicado cuando salió a la luz el caso Negreira. Pero claro, eso era a favor del Fútbol Club Barcelona. Y es lo que tenemos en el fútbol español, y es la corrupción que hay dentro del fútbol español, y es el racismo que tenemos en el fútbol español, y son muchas cosas que han ocurrido este fin de semana, que desde luego ha sido un fin de semana un poco indignante cuando parecía que íbamos a tener un fin de semana bastante tranquilo, al no haber, desde luego, competiciones locales. Porque este fin de semana siguen los partidos internacionales, como ya sabéis. Pero vamos a empezar por la noticia de los insultos racistas. Desde luego a mí me indigna ya seguir hablando de esto. Me indigna porque... Tener que comentar otra noticia, otra noticia como esta, una noticia de que siguen habiendo insultos racistas a jugadores negros, y desde luego no es Vinicius. Pues pone muy en el foco todo lo que Vinicius dijo el otro día, aunque aquí en España quisieron manipular sus declaraciones para hacer a Vinicius el culpable y no la víctima, como suele ocurrir ante la mediocre medios de comunicación que tenemos en este país. Y no es la primera vez que ocurre esto, ni será la última. Y no siempre ha sido a Vinicius, lo que pasa es que Vinicius es el jugador más mediático y cuando sucede contra él ya sabemos que se alma aquí la de San Quintín. Pero no por proteger a la víctima, sino por intentar culpabilizar a Vinicius de lo que está sucediendo. Y ayer Hassan, un futbolista que juega en el Oviedo y que el año anterior jugó en el Sporting de Gijón, ese es el único delito que ha cometido el futbolista, ese y ser negro, claro, pues fue insultado por una señora, por llamarla de alguna manera, por una racista de mierda, que sería como habría que llamarla, fue insultado de manera cruel por esta racista, llamándole mono de mierda. Y yo lo que espero es que esto, desde luego, tenga, tenga, se le dé, se le dé la importancia que tiene realmente la noticia y espero que a esta racista, pues no le dejen entrar nunca más a un recinto deportivo y pongan su foto en todos los medios y redes sociales para que vean todo el mundo el rostro de una racista que ensucia una vez más el nombre de España. Y a mí me gustaría, desde luego, que eso sucediera y también que se castigaran no solo los insultos racistas sino otros tipos de insultos como el muérete que se le están diciendo a muchas personas y que ayer también sucedió en el campo del Sporting de Gijón. Y esto sucedió en el minuto 65 cuando una racista de mierda, perdón, llamó mono a Hassan. Yo, desde luego, me gustaría que la empapelaran y que fueran con todas las consecuencias y todo el peso de la ley cayera encima de ellas porque ya está bien, ya está bien. Y no me digáis que fue solo una persona que fue un caso y la da igual. Es una persona que insulta a otra persona por su raza de piel. Y eso basta para que esta señora se dé cuenta de que no se puede insultar de esa manera. Si lo quiere insultar, pues que lo llame pesetero o que le diga lo que le tenga que decir para ver cambiarse de equipo. Pero que llame a un negro, mono de mierda por simplemente el delito de haberse cambiado del Sporting al Oviedo es para que la empapelen. Es para que la empapelen. A mí me gustó realmente la reacción del Sporting y fue muy contundente. Y espero que esto tenga consecuencias si no le pase lo que le pasó a Vinicius que cuando el Real Madrid visitó al Atlético de Madrid la Fiscalía justificó los insultos racistas porque era un partido de máxima rivalidad. Pero de eso el señor alcalde Almeida no habla. ¿Por qué es seguidor del Atlético de Madrid? Y se dejó llevar por la manipulación de la prensa. Porque yo estoy seguro que el alcalde desde luego no escuchó, ni leyó, ni se informó sobre las declaraciones de Vinicius que son realmente. Y el que tiene que salir a pedir perdón no es Vinicius. Es el alcalde de Madrid, Almeida, por mentir, como lo han hecho muchos medios, sobre las declaraciones del futbolista del Real Madrid. Y esta base racista tiene que ser señalada por la sociedad, como muchos otros que han pasado en otros campos. Porque no solo la pasada, Vinicius. Ya vimos el año pasado que pasó también en segunda división. Vimos los insultos racistas a Rüdiger, a Xoameni. Hemos visto insultos racistas a Eto'o, a Dani Alves, por hablar de otros futbolistas que no son del Real Madrid. Y esto es intolerable de que siga todavía en el siglo que estamos sucediendo en el fútbol español. Y otro de los temas, desde luego, que a mí me ha llamado mucho la atención es que, desde luego, lo que pasa en Atlético de Madrid no pasa en ningún sitio del mundo. Es que salga la Comisión Social del Atlético de Madrid a clamar por el trato de favoritismo hacia el club del que es seguidor Javier Tebas. Ojito, lorito, vaya tela, vaya tela lo del Atlético de Madrid y su fondo, su Comisión Social. Desde luego, no pueden tener más poca vergüenza que la que han tenido esta gente. Porque que yo sepa, el equipo blanco es el que tiene a Tebas contra las cuerdas en su demanda contra el mandatario por el asunto de CBC. Que yo sepa, es de los pocos clubes que votó en contra del aumento de sueldo de Javier Tebas. Que, por cierto, el Atlético de Madrid votó a favor. Votó a favor. Y ahora resulta que es el Real Madrid es el favorecido. Desde luego, muy listos no son. Pero eso, yo creo que lo teníamos claro todos que muy listos no son en ese sitio. Y yo me pregunto que dónde estaba la Comisión Social del Atlético de Madrid cuando salió a la luz lo del caso de Negreida. Porque, por lo visto, cuando salió el caso de Negreida, estos señores, estos señores que son un chiste, que son unos memes, que son unos perdedores, que son unos acomplejados, que son unos acomplejados, no vi ningún comunicado. Y ahora resulta que adulterar la competición por tener un día o dos más de descanso, eso es adulterar la competición. Pero pagar al vicepresidente de los árbitros durante años, eso no se adultera de la competición. Y yo no he visto a esta gente sacar ningún comunicado cuando salió este caso a la luz. Ni tampoco vi cuando el año pasado el Real Madrid, cuando se enfrentó al Atlético de Madrid en Copa, que fue perjudicado, que fue perjudicado por los horarios. Tampoco vi ningún comunicado cuando a ellos le favorecieron. Pero es que son tan mediocres, son tan mediocres, que lo único que intentan es que el Barcelona pueda ganarle al Real Madrid porque ellos no son capaces de hacerlo. Y hacen cualquier cosa, hacen cualquier cosa por perdonar al Barcelona siempre y cuando le siga ganando o le gane alguna vez al Real Madrid. Porque ellos son incapaces. Porque ese carácter es perdedor. es lo que le hace ser un segundón histórico. Y van de víctimas. Y van de víctimas. El equipo del pueblo. ¿Qué equipo del pueblo? Si se han gastado este año 200 millones de euros en fichajes. ¿Pero qué equipo del pueblo? 200 millones de euros en fichajes. Que han gastado más dinero que el Real Madrid en los últimos 10 años. ¿Para qué? Para hacerse un equipo para favorecer al Barcelona. Porque con ellos ganando el Real Madrid ya tienen bastante y han salvado la temporada. Aunque no ganen nada. Porque según ellos lo único que tienen que hacer es quedar entre los cuatro primeros para jugar la próxima Champions League. Pero para eso no gastamos 200 millones de euros. Porque después juegan contra el Barcelona y se bajan los pantalones. Pero cuando juegan contra el Real Madrid hacen el partido de su vida. Es que son un meme. Son un meme. Son un meme. Porque si hay algo que el Atlético de Madrid tendría que denunciar y que esta comisión social que tiene el Atlético de Madrid que seguro que habrá sido en los órdenes de Dios sabe quién como de Gil Marín por ejemplo. Por ejemplo. Aquí el cara bonita que robó el Atlético de Madrid a sus socios pero que aquí nadie dice nada. Aquí nadie dice nada. Y que ahora han sacado han hecho una inversión en el club. Han vendido unas han ampliado han ampliado acciones en el club para poder fichar que nunca sabemos de dónde sale el dinero y qué empresas son las que hacen eso porque no son claros. No son claros. Porque son tan corruptos en un sitio como en otro. No son claros. Pues ahora tenemos que escuchar a esta gente decir eso cuando lo que tenían que hacer es denunciar el caso Negreira. Pero que sois unos cobardes como el resto de clubes de Primera División que seguís bajo el paraguas de la Liga de Tebas y hacéis lo que dice el señor Tebas yo no he visto a nadie levantar la voz contra el caso Negreira solo solo el Real Madrid y el Atlético de Luao. El resto sois todos unos acomplejados y unos perdedores unos hipócritas que queréis vender lo que queréis vender porque estáis todos a favor de lo que pasa en la Federación y lo que pasa en la Liga. y no queréis cambiar el sistema porque os favorece porque el único que lucha contra toda esta gentuza es Florentino Pérez y el Real Madrid y eso es lo que os duele que sois unos perdedores y seguiréis siendo así para siempre porque ese es el carácter que tenéis y lo acomplejados que estáis vivir en la sombra del club más importante de la historia y si queréis levantar la voz levantarlo con razón y contra la verdad votar a la verdad y la verdad es que hubo un club que adulteró la competición pagando millones de euros al vicepresidente de los árbitros no que hayan puesto un partido 48 horas antes o 48 horas después cuando vosotros fuiste favorecidos el año pasado porque un día a ti y un día le tocará el otro eso es adulterar la competición pagar al vicepresidente de los árbitros pero que a mí me da igual si queréis jugamos el mismo día que vosotros para que a la misma hora porque así a lo mejor tenéis alguna posibilidad de este año hacer otro buen partido contra el Madrid y salvar la temporada porque títulos vais a ganar entre cero y ninguno bueno esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse que es gratis un saludo madridistas y hasta el próximo hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.